Soñé que volvía Amanecer Soñé con otoños Y alejados La luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Y no la hallé La lluvia ha dejado Decaer Sentado en la playa Del olvido Ven con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas Dibujé Y busqué entre tus cartas Amarillas Mil tequeros Mil caricias Y una flor Que entre dos hojas Se durmió Y mis brazos vacíos Se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener Mi juventud Al fin Hoy he vuelto A la verdad Mis manos vacías Te han buscado La hierba La hierba ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas ya mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil tequieros, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se volvió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud